Amigos de Sultanes TV, qué gusto enorme saludarles. El día de ayer, en el Fraynano, en la capital del país, arrancó la temporada 2016 para los Sultanes de Monterrey. Un juego que no se nos va a olvidar, porque cuando se entra con el pie derecho, la temporada continuará con el pie derecho. Estamos seguros que hoy, en este estadio que tengo de fondo, nuestra casa, el Palacio Sultán, será el segundo triunfo de Sultanes de Monterrey. Ellos vienen decididos a todo. Será una gran campaña la que vamos a tener indiscutiblemente, con un gran equipo y, sobre todo, un mánager decidido, un mánager dedicado y un mánager que no tiene diferencias entre estrellas y novatos. Eso es lo que está haciendo grande a Sultanes de Monterrey. Hoy luce así el Palacio Sultán, porque es día de fiesta. Arranca una temporada más, bendito sea Dios, una temporada en la que esperamos llegar al campeonato número 10 en Liga Mexicana para los Sultanes de Monterrey. Traemos un gran equipo y recuerde que todos somos Sultanes. Por ello, debemos de participar todos de alguna manera. Unos en las tribunas, otros en el terreno de juego, otros en los micrófonos, pero todos participando para que Sultanes consiga el campeonato número 10 tan anhelado. Esto es el Palacio Sultán, esta es su casa y este es su equipo Sultanes. Les esperamos para vivir juntos una gran temporada, la temporada 2016, que sin duda estará escrita en el libro de oro de los Sultanes de Monterrey. Para Sultanes TV, una producción y dirección de Francisco Paco Rodríguez. Les habla el primero de sus servidores, el último de sus amigos, Guillermo Garza Castro. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.